El Instituto Federal Electoral ya cuenta con una línea nacional de información sin costo. 0-1-800-IFE-2000. 0-1-800-433-2000. IFETEL es un servicio de consulta que te dice cómo tramitar o actualizar tu credencial para votar. Recuerda, 0-1-800-IFE-2000. Solo marcas 0-1-800-433-2000. México cuenta contigo para que tú puedas contar con el México que quieres. Actualízate. Instituto Federal Electoral. IFE.